hola cómo están bueno en este vídeo vamos a ver el proceso de cómo fuimos refinando el trazo de la composición que hicimos en photoshop del vídeo anterior y aplicarle una aguada y vamos a ver paso por paso como lo fuimos realizando de acuerdo bueno pues empezamos ah y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para ver el video. Una mica de azul ultramarino, que es rojo cardenal, azul ultramarino. Y en esta ocasión le vamos a poner un poquito de blanco para que sirva de respaldo de atrás de la luz. Bueno, entonces vamos a hacer la aguante. Bueno, entonces aquí ya tenemos los colores que vamos a utilizar, que serán el blanco, el rojo y el azul. Primero vamos a empezar con el rojo, un poquito de rojo. Vamos a agregarle tantito agua. Y luego vamos a agregarle tantito blanco. Y luego, por último, una micra de azul, muy poquito. Vamos a agregarle tantito azul. Vamos a agregarle tantito azul porque creo que nos pasamos. Ahí. Vamos a agregarle tantito agua. Ahí está agarrando ya el blanco para que se vuelva un poquito rosa. Pero vamos a agregarle un poquito más de blanco. Ahí está muy bien. Si se dan cuenta, ya se ve un poquito el azul. Este está muy bien porque va a soportar toda la paleta, el color ese que estábamos comentando. Rosa, violeta, claro. Ok, muy bien. Entonces ahora vamos a probar con esta. ¿Sale? Vamos a aplicársela, a ver cómo se ve. Bueno, entonces vamos a probarla, a ver qué tal queda. A ver qué tal está. Está muy bien. Así está perfecta. Entonces la vamos a aplicar a todo, a todo, a todo lo largo de la tela. Bueno, pues ya aplicamos la guada, ya está toda aplicada. Así como podemos ver, ya toda la pieza está cubierta de esta guada acrílica. Hay que ser muy importante fácil, que es acrílica. Y sobre esto, que es vinil acrílica. Bueno, y sobre esto vamos a comenzar a pintar ya con hoy, una vez que seque muy, muy bien. En esta ocasión se hicieron cuenta, es un poquito más pesada que las anteriores que hemos hecho. ¿Por qué? Porque necesito un soporte muy maduro para que la luz emerge. Si nos damos cuenta en nuestro modelo, la luz es muy poderosa, es muy franca, muy clara. Entonces necesito yo un soporte robusto para que de ahí emerja la luz con mayor vigor. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a esperar a que seque muy bien. Y entonces ahora sí ya empezar a pintar. Bueno, pues nos vemos en el próximo video. Una vez que seque, entonces ya vamos a empezar a pintar. ¿De acuerdo? Que estén muy bien y chau, chau. Bye. Bye.